Conociéndote, conociéndote Mi vida es yo una razón Y yo aprendí a ver el sol que nació Cuando te vi Conociéndote, conociéndote Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá de tu voz De tu piel Y ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Si te doy mi vida solo a vos querida Todo lo que pidas lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos Conociéndote, conociéndote Conociéndote, conociéndote Conociéndote, conociéndote Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar en recibir Y ahora estoy viviendo Mi mejor momento Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida solo a vos querida Y te doy mi vida solo a vos querida Todo lo que pidas lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos Conociéndote a vos